¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Eh, 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 eh. ¿Están más relajados? ¿Están agarrando ahora sí bien la onda del trabajo nuevamente? Después de tanta pachanga, de las fiestas. Es que enero realmente es un mes de un poco de hueva. ¿Estamos de acuerdo, no? Como que, ay, ya no se sabe ni qué onda. Las desveladitas. Pero bueno, ahí vienen los buenos propósitos. Te llega el cansancio del viaje que te fuiste a descansar en las vacaciones navideñas. Como es que vean. Que no descansas nada, pero bueno. Y bueno, sí. Bueno, les tenemos muchas sorpresas. Una de ellas son los mails, que mucha gente nos ha hablado y nos ha pedido. Que los mails, que qué onda, que por qué no pasamos más mails de los que ustedes nos mandan. Pues con mucho gusto aquí van varios de los mails que ustedes nos mandan. Es que también mandan mucha babosada. Manden cosas padres, oigan. No pasamos todos porque realmente hay unos que no tienen chiste. Manden de los que son interactivos y hay unos que están bien padres. Bueno, bueno, vamos a pasar los menos peores. Gracias por mandarlos, pero manden más padres. Ahí está. Ok. Vamos a ver mails. Ok. Muévelo, muévelo. Velota. ¡No! Oigan, y hablando de mails, hay unas páginas que la verdad quiero agradecer con todo el corazón a Jessica, que es la página mía, que es www.yolandaandradehomepad, o sea, homepad.com. Aquí está. Ahí sí, ¿no? Tú tienes página y yo no. No, 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 espérate, sí, hay otra, hay otra, hay otra. Hay una página de club de los hijos de la madre tierra, que es h-t-t-p-i-t-p-c-o-c-o-c-o-c-o-c-o-c-o-c-o-c-o. www.clubs.yahoo.com Y luego hay otra que se llama clubs-hijasdelamadretierra.com Punto. Oigan, y hay otra que se llama, digo, que es www.shocks.com donde viene nada más la información de Paulina Rubio, de Cristian Castro, de las hijas de la madre tierra y no sé qué otro víctima hay por ahí. Entonces ahí viene, más o menos, tú puedes ver los conciertos donde anda Cristian, donde anda Paulina, qué onda con nosotros. Entonces, metan ahí. Por cierto, hablando de Paulina, la acabamos de ver. Miras a Edmundo Ramírez. Gracias, Edmundo. Bueno, hablando de Paulina, la acabamos de ver y no saben lo flaca que está, lo guapa que está y su disco, que va a salir en inglés, si Dios quiere, ya pronto, yo creo que en marzo sale el disco en inglés, está bruto. Bruto, bruto. Sí, el disco pasado fue un... Sin agraviar. A los presentes. Punto. Este, o sea, no tiene, bueno, no tiene madre. Sí. Sinceramente... Acuérdense de nosotros, y Paulina, haznos caso, saca como sencillo la canción que se llama Stereo, está bruta esta canción. Esta canción te queda, te deja en quedar. No, bruto. De verdad, nunca me imaginé, no porque seamos amigas de la Viu y todos decimos que, ay, que sí, que bruto su disco y todo. Sinceramente les recomendamos el disco pasado y sinceramente sí fue un madrazo. O sea, estaba muy padre. Pero este en inglés, luego dices, bueno... Sin agraviar. Este, este, cantando gente que no habla inglés, o bueno, que habla inglés, pero que no es americana y todo, ¿cómo le va a salir? Es que, ¿sabes qué? Paulina no está cantando en inglés así como, your eyes are so beautiful to me. O sea, no, I'm not that kind of girl. No, está cantando con lo inglés, oye, qué bárbara. O hablas, o hablas. Y la de, la de Stereo está así como nigger, está bruta, bruta, bruta. Vivo, bueno... Pero basta ya de tanta propaganda. Sí, ya. Oigan, les quiero enseñar, vean este libro, me lo acaba de prestar Minerva de aquí de carrocería y pintura, de maquillaje y peinados, aquí Televisa, Chapultepec. A ver si aprendes algo, Minerva, del libro. Que es este, Kevin Auconi, es un, este, maquillista, ay, 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 ve ahí, es un maquillista que nació en Luisiana, que es ciego, que reside en Nueva York y que es un fregón porque hace unos maquillajes increíbles y unas caracterizaciones brutas, padrísimas, para que vean, vean cómo maquilló a Madonna. No, deja tú, o sea, este maquillista, es el maquillista oficial de... De Madonna. No sé si alguien la reconoce, si la ven en la calle, díganle que la andan buscando en su casa. No, vean, vean qué guapa la dejó. Lo que puede hacer el maquillaje, ahorita van a ver un cambio drástico. Toma primero la foto chiquita, mira, ve, esta de acá, de acá. No tomes la grande, esta. Close up, lo más que puedas. Vean esta señora. Vean esta chava. Ahí está. Ahí. Véanla, digo, no es... Veanla. Esta, esta. Pero sinceramente, está bastante mala onda, ¿no? Vean cómo la dejó. Vean. Vean el cambio. Definitivamente las mujeres con un poco de maquillaje. No, 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 es muy padre, aquí podemos ver claramente... Esta, ¿quién creen que es este hombre? Nunca lo dirían. ¿Quién creen que es? Pues James Dean. No. Pues no, es Gwyneth Park... Es... No. Sí, es la Gwyneth. Es la Gwyneth. Es la Gwyneth. Gwyneth Park. ¿Qué tal? Es la Gwyneth, es una caracterización de... Y es Gwyneth, de James Dean, en la morgue. Esta es... Esta es... Liza Minelli. Liza, vean a Liza. Liza Minelli. Un poco cruda la podemos ver. Es cierto. Es nuestra querida Liza. Vean cómo la caracterizó de Marlene Monroe. Te da charol así. Ahí está. Ve. Súper bueno. Que pases, Cáss, Marlene. Vamos a enseñarles otra y luego les enseñamos otra. Esta es otra vez. ¿Quién es esta? Esta es la Gwyneth. La Gwyneth Rider. Esta es la Gwyneth Rider. La Gwyneth Rider. Caracterizada como Elizabeth Taylor. Que da charol, mujer, ponga así. ¿Ya la vieron? La Gwyneth. No. Gwyneth Rider como Elizabeth Taylor. Como Elizabeth Taylor. Entonces acá podemos ver rápidamente. Ah, esta es el indión. Está caracterizada como María Calas. Esta es, vean. Acá está. Acá está arriba. Es la misma. Ella es la del Titanic. Ándale. Céline. Y esta chava es Gina George. Ah, la que se parece a la Tiki Tiki. Ándale, que es una chica. Por eso es Fabiola Campomane. Sí. Besos, Tiki Tiki. Que queremos mucho. Y vean, por favor, esta. O enfoca, compadre. Acá disfrazada de, digo, caracterizada de Sofía Loren. Sofía Loren. Justo para las que no tengan. Se ponen tape aquí. Se ponen. Cámara dos. Switché, por favor. Aquí. Eh, acá. Se ponen de aquí para acá. Se hacen así, ¿no? Se las detienen así. Se ponen tape de aquí a aquí, así apretado abajo de la blusa. Duele cuando te lo quitas, pero te quedan así. ¿Ok? Bueno, y cuando te lo quitas, te atropiezas. Oigan, espérate. Falta, falta. ¿Quién creen que es esta pulana? Esta es la Hillary. Ay, estoy estimando mi micrófono, ¿no? Ella es la de Boys Don't Cry. ¿Se acuerdan de ella en Boys Don't Cry? Bueno, y ahora vean la K. Caracterizada de Raquel Welch. ¿Qué tal lo que me viene? No, no, no. Este hombre urge que lo contraten. Bueno, luego les voy a enseñar una mía, porque ¿dónde me ven? Entonces, esta es esta chava que se llama Alexandra Ludior de Leroy. Se para la fregada. Y, este, caracterizada de Cher. Bonfurt Fustenberg. Tú insistes en el charol, así. No, y la caracterizada de Cher. Un punto de aparte también, hay que valorar al fotógrafo, porque tomó la foto exacta como fue, como es la foto conocida de Cher y de todas estas señoras. Esta chava como Diana. Pero también, les quiero decir algo. Ajá. Y, vean este, este es impresionante, este chavo. Él, él se llama Alex Peruzzi. 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 Y lo caracterizó como linda. Chao, Alex. Vean cómo quedó. Vean cómo quedó. Quién no se lo, bueno, cualquiera se equivocaría, muchachos. Totalmente, tengan mucho cuidado, eh. Que esos errores pueden ser muy grandes. Oigan, y vamos a ver la foto de Monserrat en este instante, caracterizada como Tom Cruise. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Wissler es mi lugar preferido en todo el mundo para esquiar. Es un lugar en Canadá, queda cerca de Vancouver, como a dos horas. Son las montañas más altas que hay para esquiar. Y entonces hay una nieve padrísima y el pueblito está divino. Y pues queremos compartir un poquito de este viaje con ustedes. ¿Ok? Las montañas. Ay, por cierto, traigo una. Ah, no, traigo la camiseta de Wissler. Wissler. Bueno, vamos a ver un poquito de Wissler. ¿Ok? Wissler. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Wissler. ¿Te grabó a ti? Wissler. ¿Me gusta mi imagen? Wissler. ¿Me gusta mi imagen? ¿Me gusta mi rostro? Te confundí con un taca-taca ¿Cómo estás? Vamos a Whistler Estamos preocupados porque vemos que no hay nieve todavía Y supuestamente para estas alturas del camino Deja preguntarle a mi cabecita blanca Cabecita blanca ¿Qué te llamas para Whistler? Entrenar para el campeonato de Southlake City Dar lo mejor de mí ¿Qué vas a cruzar? ¿Qué vas a cruzar? ¿Qué vas a mía? Ay, qué... ¿Qué vas a... Vodka ¿Qué voy a cantar? Voy a cantar como... ¿Cómo se ve este güey de... Kenny Rogers? ¿Qué pasó? Ya vengo un poco más tranquila porque ya empieza a ver más nieve Y sé que no va a ver nieve La Candelaria, ¿cómo le dices? Mira, sigue estando ahí la vía ¿Ya viste, Mosserrat? Sí, ahí va el tren ¿Usted ya está? Ya, más o menos ¿Ustedes ya están? Uy, ¿desde cuándo? ¿Cómo le dices que ando? El esquí debe de medir lo mismo que tú En medio de... No, a ver... O sea, que tú estás cabrón No, lo más alto... Cállate, grosero Entre más alto, más rápido Ella es muy alta Ay, pero los míos son más altos Mira, ¿cuáles son? Esos son los tuyos Los míos son estos Le tocas esto amarillo Ajá Se va más despacio Ah, ok ¿Y los poles dónde te deben de quedar? ¿Cómo te los midieron? ¿Cómo te midieron los poles? ¿Cómo te midieron los poles? Así ¿Así? Pero yo, sinceramente... ¿Usted está muy ocupada? ¿Por qué? ¿Por qué, Joe? La verdad, no sé esquiar La verdad, me da mucha angustia caerme La verdad... No sé frenar O sea, toda la gente aquí Siempre que voy a caer ahí Desalzada Está bruto el paisaje El día está muy lindo, miren Qué lindo Este es el pueblito de Whistler El pato ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Cositas! Para que no le den frío sus piecitos Ahí están Nos van a regañar porque hoy no es tarde Pero bueno Que bonitas horas de llevar Un beso con los ojos Hip hop Un beso con los ojos Un beso con los ojos Un beso con los ojos ¡Jop! Yo, es que me quité los calzones Estamos desayunando Ya, ya fui perrito ¿Que desayunaste? Si ya hablé un pedo No, a la policía resulta Si alguien me fuiste al cuarto Vamos a ver un conflicto Sigo con nervios ¿Sigues con nervios? Cuéntame tu experiencia como proskine skier Yolanda, tengo miedo Pues mira Este, me he dado unos cuantos fracasos Pero creo que ha sido Una buena experiencia Estoy moqueando Eso es para ver Me hace la experiencia, el moco Y yo me iba bajando y me caí al final Y me lo subí la rodilla, ¿verdad? ¿Y no se te congela el moco allá arriba? Sí ¿Qué pasa si te congela el moco allá arriba? Las cosas Sí ¿Cómo se te congela? Las orejas Aquellito Según como te caigas De para atrás o por enfrente No te va a pasar nada Gracias 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 Ay, qué lindo lugar Hay muchas cosas que hacer Siquear, snowboarding Andar en treno de perros Tenemos que convivir con la naturaleza Que es una de las grandes bellezas Que existen en la tierra ¿Vas a aumentar los huevos benedictinos? ¿Qué? 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 ¿Vamos a arrancar para allá? No, vamos a ir Yolanda, por tu madre No, pero es que se llora No, no, no Es en serio Es en serio Es que se se caen Ay, qué mentirosa eres Ver el pueblito Ahí está Yolanda Esquiando Y Katie y Luis Ya les tomaron fotos Ya nos encontramos Unos paisanos mexicanos Ahí está Yolanda Que va a Están aprendiendo a esquiar Esto no puede subir la loma Véalo De lado Sube la loma De lado De lado Perfil De lado Veme a mí Así Estas también están iguales Dependidos que yo Que no saben Esquiar Ella es la maestra Dános un consejo A los principiantes Que tengan mucha paciencia El primer día No les va a gustar Porque Te caes mucho No tenemos los pies tan grandes Te caes mucho Y que Lo peor es levantarte Pero ya que le agarras el busto Ya te gusta Ya llegó Sube que vas a caer ¿Sabes qué? Métete adentro Me dice Fui un éxito Si pudo bajar Yolanda Ya iba Va muy bien Pero él no le quiere No da un paso No quiere moverse de ahí No, no sabes cómo ¿Cuál es el consejo El principiante? Luis Martín El consejo es perderle miedo Al caerte Ajá Pero es que no controlas Tus piernas Es un Tienes que caerte Para prenderle también Sí A ver si puede bajar Luis con mis posts Ya le agarró muy bien Luis Pensamos que nomás Era bueno para el fútbol Pero pues ahí viene miedo Luis García A todo lo que da Con posts ajenos Es que estoy diciendo Que el joven fotógrafo Tiene un moco congelado Ya lo vi y le... En fin Ahorita se lo voy a grabar Un bugger... Una estalactita Una estalactita Mira Ahorita la voy a grabar Hacer varias y entonces Vamos a cambiar de... Ya, ya Y ahí viene Ok One, two, and three Sí, eh Qué bueno que nos invitaron Valió la pena que me corrieran del trabajo Valió la pena Te gustó la habitación Después de haberme corrieron del trabajo Nunca vas a poder venir Es Luis ¿Está bien, Kate? Bastante bien Eso Y entonces... Ah, sorry ¿Cómo estuvo este día? Muy bueno y cansado Estuvo muy bueno, eh Muy bueno, muy cansado Muy bueno, pero muy cansado Sobre todo por la caminada esa de una subida Que nos quise hacer aquí el señor Luis García Pero va muy bien, Luis Muy bien, muy bien ¿Verdad que muy bien, Luis? Súper bien Mi amor, ¿cómo estás? No, 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 mamá Besos, 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 besos Oigan, pues les seguíamos diciendo Eh, acá estás Que qué padre es esa ciudad Está bruta Hay un... Lo más padre es que hay un restaurancito italiano Que si no nos cayó súper bien el dueño Es un señor gordito Que canta ópera Oye, pues tiene un restaurante italiano Se la pasa empacándose Que la pasta, que el panecito Que el postrecito, que el vinito Uy, qué rico Pero es vecino de Andrea Bocelli, ¿no? Es vecino de Andrea Bocelli De él es simpaticísima Bueno Andrea no lo puede ver ni en pintura Es una gacha Qué arraso Oigan Ah, oigan, por cierto Un día a ver si vamos a hacer Vamos, es muy importante Para la gente que no ve Este... El sistema Braille Y ahí encontramos una tienda Aquí en México Que venden Este... Productos de baño Y jabones Y burbujas Y todo eso Que tiene el sistema Braille En cada botecito Y eso está bruto O sea, lo tocas y dices Mmm, jabón para burbujas Ya Oigan Este... Ay, les quiero contar más de qué dice Que también hay un spa bien padre ahí Que te dan más... Te dan este... Bueno, ya Bueno, lo vamos a ver Ya Ahorita lo vamos a ver Pero les quiero decir algo Que se me fue Ay, Dios mío, hombre Al... 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 Es que tengo tantas cosas Que les quiero decir Ay, porque le pegas Porque me dan ñañeras Oigan Que es bien importante Viajar Y disfrutar los lugares Donde esté uno Y no quiere decir Que nosotros vayamos A lugares que sean caros O lo que sea Pero lo que les quiero decir Finalmente es Que no tengan miedo A viajar Que es bien importante viajar Porque es lo único Que nos vamos a llevar Si mañana nos morimos De verdad te queda el placer De viajar Y de conocer Otras gentes Te oreas Bueno Otras comidas Otros paisajes Otras culturas Es más A veces es más Este... No sé Conoces mucho más De las personas Y de los continentes Y de los países Estando ahí Y conviviendo Que leyendo Toda la información Acerca de ellos Y es menos aburrido Ajá Queremos empezar También por México Pero resulta Que me gustaría mucho Que la Secretaría De Turismo Nos hicieran la invitación O la gente De los gobiernos De diferentes estados De esta república O en otros países Donde se ve este programa Que nos invitaran Para ver Nosotros somos Las hijas de la madre tierra Que tiene tu tierra Que podamos presumir Y sacar en este programa Así es que ojo A los gobernadores A los países Que nos ven y todo Para que se comunican Con nosotros aquí Lero Lero Candelero Y se los vamos a agradecer Con todo el acto La invitación Porque ustedes saben Que nosotros somos Una pata de perro ¿Ok? Bueno vamos a ver Un poquito más De Whistler Whistler Va Whistler Whistler Ah espérate Encontramos a gente Que queremos mucho Le mandamos muchos besos Y la pasamos Bruto Bruto Estaba muy lleno Ya se puso de moda Ya no me gustó No, no es cierto No, pero vimos a gente Que queremos mucho Y muchos besos A cada miembro De la familia Besos Va Whistler ¿Cómo está el día de hoy? Muy, muy frío Si quiero un pasamontañas Y Luis se los va a pedir Porque ¿a dónde van a ir? Especialmente para ella La cara, la cara En lucha libre en Whistler No puede ser el piedrononón De nieve que le aventó Necesitamos casco Por si acaso Hay algún Estupendo Te ves muy ¿A dónde vas, Joe? Snowmobiling Tengo congelada Toda esta parte de aquí No la siento Yo también Tengo aquí una de estas cosas Te la voy a dar Para que te la pongas Una collera La vista está impresionante Los pinos No puede ser Yolanda y Montes Bueno, no sé si esta huella Eh, Luis Yolanda y Kate Carreras Digo, Yolanda y Kate Carreras de South White City De Snowmobile En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Arre! Ok Dice que no puede hablar ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Grabale la cara ¿Qué dices? Es que ya no puedo hablar A ver, bájate eso Tengo congelada la boca Te lo juro ¿Eso es serio? ¿Por qué vas a ti? ¡No puedo! ¿Por qué no eres así? Porque no puedo hablar ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Otra ronda! ¡No me las ronda! No es bueno Ya no quiero No puedes hablar Canta, canta ¡No tengo congelada! Canta, sorry, canta Así ya que ¿Qué dices? ¿Qué encontraste? Estamos arriba del lago Lógicamente en la moto ¿Ve? Aquí está el lago ¡Ay, el lago! ¿Aquí vamos? ¿Hay peces? ¡Ay, no! ¿Y se mueren los pescados o no? ¡No! ¿Ya se te curó la boca? Ya, ya volvió Ahora ya, ya, ya ¿Creen que bueno que la tecnología ha cambiado porque estos eran los NoMobiles el primero de 1963 vean lo que chistoso está así era anteriormente tenía el motor aquí ¿qué tal? se quedó dormido tu marido después de andar en la moto en el snowmobile se quedó dormido está muy cansado Luis esto es lo que Kate se compró pero Luis no sabe ahora estamos en un lugar tan divino yo creo que lo más importante para mí en este lugar tan maravilloso que es el spa del Chateau Whistler que si en realidad tú no prefieres esquiar o irte en la patineta o lo que sea vamos a estar aquí ¿y aquí qué? ¿y aquí qué? that one is the same? yes ok entonces esto es wow o sea el Mood ¿y Yolanda? yeah that's me this is where you're going to have your massage yeah alright so we're going to leave you alone for a few minutes so that you can get disrobed and you're going to be laying on your back here ok close off on your back and then cover up with the sheet ok nude no with your underwear on ok thank you good angle yeah ok the oils are hot yeah el aceite está muy caliente está bien con la luz super bien no te preocupes tiene un olor muy especial ay muy especial es un espejo ¿sí? ¿a qué huele? no sé yo le estoy pidiendo por favor que me haga un masaje duro porque me gusta duro pero ella dice que no que no es necesario que lo importante es que me haga que me penetre el aceite que es de hierbas especiales para mí o sea tiene amapola o sea tiene amapola es un aceite especial para mi piel para mi tipo de que no sé de persona de organismo de organismo te preguntan si fumas si no fumas si tienes algún especialidad de comida todo tiene que ver yo sabes que es lo más bonito que nosotros llegamos a este lugar y dijimos que queremos este grabar porque no te dan permiso de grabar por supuesto que no para no incomodar a los clientes entonces dijimos la neta que que me sentí super bien que nos sentimos super bien porque dijimos que éramos las hijas de la madre tierra que era un programa y la mujer supo perfectamente que onda entonces no nos apantalló ay se me suena chichi que nos de mucho gusto porque porque hay gente que viene de Argentina de Colombia de Perú de 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 todos centros de Sudamérica y el resto del mundo porque también entonces cuando tú vengas acá y digas que eres una hija de tu madre tierra te va a dar descuento te va a dar descuento ok espero si no pues te van a hacer rico como a mi el aceite es caliente muy caliente es como como cera no te arde entonces no te quemas es como cera así de caliente como si tuvieras una vela y te la ponen claro que me quema pero pero rico wow no no sabes que rico quisiera que toda la gente que está cansada en estos momentos como yo que te la quites la toalla por dentro que me quiten la toalla por dentro voy a meter la luz para ver si puedo ver algo me quiero compartir que wow que este momento es realmente indescriptible estoy wow wow yolanda no se quiere salir de ahí wow pero ya le toca ah se está tapando porque ok michelle no sabe que ya que 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 ya estoy muerta oh thank you ay mira la sushi se duerme ya vieron que coqueta viene ahora con su moñito de lado está muy coquetona la sushi mira sushi hola para ese copito de nieve le hubiéramos puesto con tanta nieve pero imagínense a la sushi en la nieve la pisan la esquían encima ay oigan este donde se ríe viviana también se fue de vacaciones no se quiso quedar atrás no se a donde se fue nos va a sorprender con su encuesta ok vivianita que onda que onda con tu encuesta vivianona que bárbara así andarías por aquellos rumbos ah aparte dice que su hermano se la pasa tomando mientras esquía no tomen mientras esquíen porque esos son los que nos tumban a todos claro hay todo güey uy si si no saben que bárbaros váyanse por una orillita ahí vienen no saben esquiar se van de bajada con los esquís así en vez de ir frenando como pizza 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 o algo y se llevan a todos hasta que se frenan con un pino no te puedes matar yolanda la primera vez estaba muy atraída te puedes matar yo tuve atracción por los pinos y la verdad cuéntanos lo de tu vamos a la encuesta vivianita vivianita vivianona prudente va que onda como están pues ahora me vine aquí a california a un lugar que se llama big bear lake el lago de big bear en donde muchísima gente viene a esquiar pero ahora está muy de moda que anden en snowboard son esas cosas pero fíjate esas tablas que todos los que esquiamos les tenemos pavor porque se oye un ruido espantoso cuando vienes bajando a la montaña los vienes oyendo y sientes que te van a caer horribles sobre ti entonces aprovechando que estamos aquí que les parece si vamos a ver quien más se ha dado buenos pero buenos trancazos aquí hay que ser insistentes en este deporte porque te caes una vez tienes unos moritones horribles pero el chiste es pararte y a volverte a dar entonces pues bueno vamos a ver quien más se ha golpeado y a ver que experiencias nos pueden contar de este deporte acompáñenme la verdad es que cuando te caes tienes que dejarte ahí para que no te lastimas si caes de panzazo nunca he caído ni de pomp o sea que no sé si duele cuando caigo dejo irme y ya nada más limpio el suelo ok se acuerdan que les dije que está muy de moda el snowboard y que nosotros tenemos mucho miedo de los que andan en el snowboard pues aquí hay unos pero ellos también se caen hello tell me how often do you fall how often do I fall yes all the time all the time it hurts yeah of course it hurts what happened to you I took a jump too fast where in the bumps yeah at the top today yeah it hurts oh yeah it stinks does that look like it feels good no 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 es que hay unas rampas que ahí no puedo llevar la cámara porque está medio peligroso pero hay unas rampas horribles y ahí se cayó it hurts a lot oh yeah but I'll do it again it's no big deal again and again and again a ver cuéntame una buena que te hayas dado brincando y pues ahí quedó un buen rato tirado es horrible va porque aparte estás estás en la nieve tirado y ves que están todos bajando entonces también es el miedo de que alguien te vaya a caer encima no te lastimas el coxis el coxis a ver cuéntame a ti que te ha pasado ayer 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 brinqué en una rampa y caí así me caí de macho oigan ya pero ya terminó y es hasta deporte cargar todo el equipo se los juro que está pesadísimo hasta eso hay que aprender oigan me dijeron que hay mucha gente aquí famosa que viene a esquiar que tiene casa aquí Oscar de la Olla y no sé quién más no he visto a nadie pero todavía me voy a quedar unos días más aquí si los veo a alguien ahí famosón lo grabo se los prometo y se los paso les mando un beso y si van a practicar algún deporte por favor háganlo con mucha precaución porque aquí no saben los golpazos que viste bye bye la primera vez fue paciente pero fuese de estas y ahí va oigan ya que les estamos platicando de Whistler y de la esquiada que es uno de mis deportes preferidos es muy bonito porque además de que es muy pintoresco respiras aire fresco estás en contacto con la naturaleza ella desde chiquita te tomas tu chocolatito mentira ay saben yo que quería hacer en Monterrey yo soy muy emprendedora yo decía yo quiero poner nieve artificial en la Sierra Madre y hacer un campo de esquí oíse una mujer emprendedora con grandes ideas para un México mejor voten por mí no cuéntales 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 tú cómo aprendiste a esquiar andale cuéntales 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 lo que le hiciste a tu pobre esqui school teacher la primera vez que yo esquié realmente soy una persona carente de paciencia se la pasa en el bar carente de paciencia entonces resulta que por lógico Montserrat me sube pero así como chivo a la punta de la montaña y me dice nada más tírate y frenate así oye para frenar así tienes que tener práctica la neta porque no cualquiera bueno la montaña así de picada y volteo y digo no es que no me puedo no o sea sentiría yo que me voy a suicidar no nada más tírate así o sea y aparte la perra no es tírate así ella me dijo tírate así déjate ir y te vas bueno la cosa es que te tienes que ir haciendo así porque si no te vas y llegas hasta Argentina pues la cosa es de que esta ella mi amiga dándome esos consejos que gracias a Dios por mi inteligencia y yo que soy súper dotada no le hice caso pues la cosa es de que no le hice caso y me fui a la escuela de esquí no saben lo gastante que es voltear y va a unos niñitos así de dos años que ni siquiera saben caminar pero saben esquiar me pasaron por aquí y sin pose entonces yo acabé ensartada en la rodilla del profesor le decía ven 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 lo dejó sin hijos pues le digo vente un soldito aquí la rodilla se la metió bueno no no saben el golpe tan pues pobrecito espero que ahora que Farinelli el hombre pero pero si es cierto por favor antes de cuando tengan oportunidad de hacer un viaje para esquiar y todo por favor que te les den clases porque no nada más es aventarse si es más fácil depende como se te dé si saben patinar en hielo es más fácil aprender a esquiar pero es más fácil aprender con clases y es bien divertido el primer día lo odias porque te cuesta tanto trabajo levantarte que dices sudas como bueno si quieren adelgazar vayan a esquiar sin saber ok pero en fin oigan este ah nos vemos a una un segmento no no vamos a ver Whistler oh Whistler Britney vamos a ver un poquito más de este pueblito tan lindo además hay un lugar que me encanta que hay unos perros preciosos así grandotes bueno hay unos perros preciosos así de las montañas y además hay un lugar en donde haces cerámica haces tus tacitas tus platos y está bien padre tu cómodo no es cierto hacer tu cómodo de cerámica no y tú los diseñas y los horneas y todo está bien lindo para el día que no quieren esquiar bueno vamos a ver un poquito de Whistler va me encontré uno de los más guapos de Whistler esquiando hi cha how are you fine ¿cómo te ha ido en el esquiado? muy bien hemos mejorado día con día a ver ponte al chifo ah muy bien me veo súper chafa ¿qué te pasó ahí en el ojo? ahí pues ya bajando aquí ya llegando después de todo el desquear en la montaña e irme a las más difíciles y todo una señorita que se cae y hace así con sus poles pum y me clavó su pole aquí aquí y aquí casi me va a ver tantito más mira ahí me abre a ver tantito más ¿ya viste? me duele se me va a hinchar a ver a ver cómo analizco mañana a ver cómo analizco mañana la noche y la noche se me va a hinchar a ver cómo analizco mañana y la noche se me va a hinchar a ver cómo analizco mañana Este es una colección de varios discos que hicieron en Londres, que también lo tiene Universal, que se llama Café del Mar. Este para cualquier cena, cualquier comida, cualquier reventón, cualquier lo que quieran, está bien padre. Para oírlo tú solo, está bien padre. No te aburre, al contrario, tiene muy buena música. Es un muy buen disco, ¿ok? Oigan, gracias a toda la gente que ha escrito acerca del programa, acerca de nosotros. Gracias por vernos, gracias por todo. Y ya saben que tomamos muy en cuenta lo que nos dicen, ¿ok? Depende de quién venga, porque si, como dice Yolanda, si es alguien más, ¿qué? Es que mi mamá siempre me decía, hijita, cuando iba a la escuela, júntate con niñas más inteligentes que tú. Entonces. Por eso se junta conmigo, ¿ven? A veces uno no le hace caso a los padres. Ay, yo no le hago caso. No, pero, digo, este, las críticas siempre son buenas, mientras son constructivas, depende de quién vengan. Gracias por sus mails, escriban, escriban a las direcciones estas que les di antes, escriban a esta dirección. Y, este, es muy importante su opinión. ¿Vamos a despedirnos ya? Ya nos despedimos, nos vemos la próxima semana. No, los queremos. Bye. Bye. Imagínense. No, no, no. Un rocío. Está como David Lashapel hizo una de esas, hizo una foto de esas, que se, que, hizo una foto. ¿La vieron? La de David Lashapel es un fotógrafo de Nueva York. Bueno, mejores fotos hizo a la Fopper Futón con nosotras. Ah, sí, se las vamos a poner, ya las van a, aquí atrás las van a poner, van a ver. La del medio, no creo que soy yo. Hay maquillistas buenas, buenos, además de este, del libro que les enseñamos en México, hay varios muy buenos, como Eduardo Arias, este... ¡Un saludo, Lalo! Alan Simancas, este... Espérate, espérate, espérate. Hay varios, hay varios. Marco Rosado. José Feliciano. Alfonso, Gustavo, varia gente de aquí de Televisa y muchos. Ay, es mucha propaganda. Hay mucho talento mexicano, ¿saben qué me cae gordo? Que siempre apoyamos a los del extranjero y nunca nos apoyamos como mexicanos, hay que apoyarnos todos los latinos. Apóyense. Hispanos. ¡Baludos! Bueno, besos, bye. Bye.